Uno de los estados más golpeados es el de la Florida, especialmente en el área del condado de Miami-Dade. La crisis ha obligado a las autoridades a cerrar de nuevo varios negocios clausurados. Desde Miami, Anthony Belchi con lo último de esta emergencia. Ya no hay duda, Florida es el nuevo epicentro de la pandemia con 200.000 contagios. Solo la mitad se han dado en las últimas dos semanas. En el condado de Miami-Dade la situación es desesperante y su alcalde ya ha ordenado el cierre de restaurantes y gimnasios. Pero tenemos que cumplir con las regulaciones. Eso es lo que es importante, ese mensaje importante. Es un símbolo de respeto cuando tú tienes una máscara puesta. La noticia ha caído como un jarro de agua helada en estos negocios que a partir del miércoles tendrán que volver a cerrar. No lo entienden y dicen que han cumplido siempre con las normas. Es un golpe muy duro. Nosotros tenemos aquí bastantes empleados. Para ellos es preocupante cómo subsistir. La decisión se toma para asegurar las camas en los hospitales, pero algunos políticos creen que hay que pensar en un plan a largo plazo para no estar en una situación de apertura y cierre constante. Porque estas medidas no son de largo plazo. Estas medidas son básicamente para tratar de parar y frenar estas cifras que están aumentando de una forma alarmante. Un rebrote que llega en el peor momento cuando la economía aún no había acabado de arrancar. Hay mucha preocupación. Yo trabajo en industria de comida y preocupa la economía. Definitivamente que sí. También se van a endurecer las sanciones contra quienes no cumplan con las medidas de distanciamiento social ni con el uso de mascarillas. Pero la amenaza de un confinamiento está más cerca que nunca. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Cierre de Edición.